Es cierto que me he tratado de mantener con buen ánimo, con buena actitud, porque al final es lo único que está en nuestras manos. Lo demás no lo podemos controlar, no podemos controlar la evolución del virus en nuestro país y mucho menos en los países alrededor del nuestro. Así que he intentado mantener una buena actitud ante la situación. Sí tengo que reconocer también que ha sido un momento complicado porque falleció uno de nuestros compañeros de laboratorio a causa del COVID. Fue un gran investigador el doctor Claudio Conti y bueno, esto afectó un poco mi ánimo, pero ahí vamos. También he tratado de mantenerme fuera de las redes sociales, de la histeria colectiva, de este pánico irracional que estuvo alimentado por la excesiva cobertura de los medios, un poco sensacionalistas a veces. Y he decidido informarme por los canales oficiales del gobierno español o el costarricense una vez al día. Y lo demás es hablar con mi familia, amigos y mantener la mente ocupada y con buena vibra.